Bien, seguimos en Esquina América, como les habíamos prometido al inicio del programa de hoy. Bueno, la entrevista justamente tiene que ver con el proceso electoral que se está transitando en Bolivia esta semana. Se hicieron los cierres de campaña y, bueno, en el día de mañana, en el domingo, se van a estar llevando adelante las elecciones, estas elecciones que, bueno, se ha tenido que esperar bastante para que esto suceda, ahora vamos a estar charlando sobre todo eso. Muy buenos días, estamos en comunicación desde La Paz con Marcelo Arequipa, que es politólogo, doctor en Ciencias Políticas, y que, bueno, justamente nos va a estar compartiendo su análisis sobre todo el proceso electoral. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Magalí. Carlos, buenos días, gracias por el contacto. Marcelo, buenos días. Bien, una primera consulta que te quisiéramos hacer está referida precisamente a esta demora que han tenido las elecciones en Bolivia en un primer momento y luego del golpe de Estado de noviembre del año pasado al presidente Evo Morales y al gobierno del MAS. Se planteó que las elecciones debían celebrarse a inicios del mes de mayo y, bueno, con todo el tema de la pandemia, el coronavirus, esto un poco se fue postergando, aduciendo estas condiciones de falta de seguridad sanitaria sobre todo. Se postergaron entonces para el 6 de septiembre y ahí hubo también un estira y encoge con el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea y algunas decisiones de no celebrarlas. Finalmente se llegó a un acuerdo de celebrarlas este domingo 18 de octubre. En este marco de postergación y de tensión, ¿cuál ha sido el clima político, el clima electoral que se ha vivido en Bolivia, Marcelo? Bueno, mira, en Bolivia estamos hoy día yo creo divididos en dos bloques, un bloque que lo denomino masista del movimiento al socialismo y otro bloque que se lo denomina antimacista. Estamos divididos hoy día justamente en estos dos bloques, masismo y antimacismo. Ahora bien, en el antimacismo hay una suerte de competencia interna muy fuerte, muy fuerte, porque hay varias fuerzas políticas ahí. Yo diría, digamos, si quieres para ponerlo en un orden más esquemático, diría, empezando desde el centro derecha hacia la derecha. Ahí está Carlos Mesa, después está la señora Áñez, después está el señor Jorge Quiroga, después está Luis Fernando Camacho y después está el candidato Chi, el señor surcoreano. Ese es el espectro de fuerzas políticas antimacistas que tenemos hoy día en Bolivia y luego, por tanto, que están compitiendo seriamente por ganar las elecciones el 18 de octubre frente al masismo. En el otro lado, solamente está, digamos, de manera... no me gusta la palabra hegemonía porque suele prestarse, digamos, a dos tipos de interpretaciones, ¿no? Una que es imponer un orden sobre el otro, que esa no me gusta. Me gusta más pensar en la otra idea que es hegemonía en la idea de la articulación de las fuerzas, ¿no? Articulación de fuerzas distintas para generar un proyecto, ¿sí? Entonces está, pero en el bloque masista, básicamente, digamos, el movimiento socialista. Entonces, tienes eso primero como una primera dimensión, digamos, de lo que es el clima político. Segunda cosa, tienes un escenario de multidimensionalidad de las crisis. Crisis económica, crisis sanitaria, crisis política, crisis social, ¿no? Y tercera cosa, tienes, creo yo, un escenario en el que los mensajes electorales van en el siguiente orden. En el bloque antimacista no se busca representar el post-macismo, es decir, no se busca representar el proyecto político que vaya a salir después del movimiento socialismo. No se busca eso. ¿Qué es lo que se busca? Se busca representar el antimacismo. Es decir, simple y llanamente, lo que están buscando los candidatos de este bloque es quién representa el antimacismo. No están buscando quién representa el proyecto político post-macista, ¿no? Y en el otro lado, lo que veo es más bien una suerte de quién, o más bien, el movimiento socialismo lo que busca es representar, de alguna forma, el fin de un ciclo político. Es decir, busca representarse a sí mismo la finalización de un ciclo político que ellos mismos llevaron adelante, ¿no? Esto nos da una pista, creo, muy importante para entender de que estamos entrando, a partir de estas elecciones en adelante, estamos entrando en un proceso de transición política en Bolivia. Recién vamos a entrar en un proceso de transición política. Se va a inaugurar y probablemente esa transición política termine por configurarse en 2025 con la elección de un nuevo gobierno, ¿no? Ahí entraremos en un nuevo ciclo político. No sé decir si va a ser más hacia la izquierda o hacia la derecha, pero ciertamente recién vamos a entrar a eso, ¿no? Y un último dato ahí, para explicar un poco el contexto. ¿Cuáles son los mensajes más fuertes que las fuerzas políticas están irradiando hoy día, no? En el bloque antimacista, el mensaje más fuerte o el movilizador, en realidad, en todo caso, más fuerte, es el miedo. Es el miedo y, yo diría, hasta el espanto, ¿no? Me gusta mucho citar esta frase de Borges, no nos une el amor, nos une el espanto, ¿no? Es decir, no les une la esperanza, no les une la idea de un nuevo proyecto político más hacia adelante. Lo que les une es simplemente el miedo y el espanto, ¿no? Por miedo, porque creo que si hay un sector político que vive a la sombra de lo que significa Evo Morales, es el antimacismo. No es el macismo. Hay que recordar, por ejemplo, cuando a Evo Morales se lo termina por inhabilitar al candidato a senador en Bolivia, hace un mes y un poquito más, el movimiento socialismo no se mueve, no hace protestas, no genera convulsión social, quiero decir. No genera algo que se podría haber esperado en condiciones en las que una buena parte de la corriente de opinión pública, que es sobre todo de clase media tradicional, sostiene esta idea de que el más sin Evo Morales no existe. Y eso creo que está hoy día refrendado por los hechos de que no es así. Esa tesis creo que está siendo rebatida. Porque hoy día el movimiento socialismo está viviendo una prueba de consistencia. Y esa prueba de consistencia está representada en la idea de que más bien hoy día hay más masismo que evismo. Y entonces al otro lado, por eso como decía, el movilizador más importante es aparentemente el miedo, es la ira. No sé decir si eso les alcanza para ganar, la verdad, no sé decir, porque estamos aparentemente en un momento en el que los resultados son muy ajustados. Y en el otro lado, el movimiento socialismo ha intentado incluir dos mensajes, creo, en este tiempo. Primero un mensaje de autocrítica interna, de parte de Luis Salsi y de David Choquehuanca, de crítica interna respecto a lo que se hacía antes, y el círculo más cercano de Evo Morales, y que aparentemente el hecho de insistir con el tema de la reelección era un error. O sea, me parece que eso es una autocrítica bastante válida, que creo que ha mostrado cierto matiz, cierto matiz en el movimiento socialismo respecto de los años pasados. Y segundo, el último mensaje ya de Luis Salsi en concreto, sus últimos spots de campaña son, vamos a votar con esperanza, con esperanza de mejores días y con esperanza de que la economía la vamos a volver a reconducir. Entonces yo diría que estamos un poco en ese escenario, un poco en esta mezcla de cosas que acabo de decir, que están todavía determinando, o que todavía no terminan por calar hondo, en un electorado importante que todavía es indeciso en Bolivia, o que tiene su voto oculto, es decir, que no quiere decir simple y llanamente por quién va a votar, por distintas razones, ¿no? Estamos en ese escenario, en un escenario en el que los resultados están muy ajustados, primero, y segundo, en un escenario en el que hay un porcentaje importante que va a dirimir la elección, pero ese porcentaje importante no se ha manifestado hasta el día de hoy. Marcelo, justamente, ¿no? Esto que estabas mencionando recién de este porcentaje amplio, que no está queriendo decir que quizás se puede pensar más como estos, bueno, estos indecisos, acá también se puede llamarle apartidarios, ¿considerás que este porcentaje ha crecido a raíz de todo lo que sucedió, digamos, de lo que fueron, bueno, las elecciones del año pasado y cómo se fueron dando los hechos durante este año? ¿Considerás que esto se ha incrementado? ¿O, en realidad, quizás, toda la situación ha llevado a que este espacio de ejercicios se reduzca? Mira, el escenario de desencanto con la clase política en general es, creo yo, un factor que es bastante recurrente en el continente, no solamente en el caso de Bolivia, es bastante recurrente. Yo estoy revisando procesos electorales de este continente, los últimos, y hay un porcentaje que nos puede llamar mucho la atención y es entre un 20 y un 25% en promedio de las personas, de los electores, terminan por decidir su voto en minuto cuando están frente a la papel intelectoral, ¿no? Ese momento deciden. Y esa decisión, sobre todo, no suele ser una decisión racional, o sea, es una decisión fríamente calculada, meditada, pensada, ¿no? No es eso. Es una decisión claramente emotiva, ¿no? Es decir, a esa persona le mueve cualquier emoción que tenga en ese momento. Desde una emoción bastante general de, no me gusta, digamos, un candidato en concreto, puede ser, nunca me ha gustado y siempre, digamos, estoy en problemas con ese candidato, o incluso hasta cuestiones personales, puede ser que ese día te haya levantado mal. O sea, aquí te influye absolutamente todo. Aquí no hay que descartar nada, ¿no? Y en el caso nuestro, claro, tenemos este componente que además se suma a esta idea de que hay cada vez menos militancia política en Bolivia, cada vez menos. Pero sí hay muchísimo activismo ciudadano, activismo político como tal, ¿no? Activismo político que defiende causas concretas, ¿no? Y yo creo que al final del día, y eso, bueno, un poco lo demuestran también los datos y los hechos, las defensas de las causas les pertenecen más a la izquierda que a la derecha, ¿no? Te pertenece mucho más a la izquierda. Cuestiones, digamos, que tienen que ver con el medio ambiente, el feminismo, el animalismo, todas esas cosas, su origen, digamos, está más en la izquierda que en la derecha. Pero no hay que perder de vista algo. Si los candidatos de la derecha logran emitir mensajes que cohesionen ética y moralmente a las personas, sobre todo a la clase media, si es que logran emitir mensajes que cohesionen ética y moralmente, además que interpelen en realidad a la clase media en eso, entonces la clase media habrá avanzado más y tiene muchas más posibilidades de ganar. En el caso nuestro, yo diría que Carlos Mesa muy tímidamente se ha intentado acercar a eso, muy tímidamente. ¿Quién se ha acercado y apelado mucho a eso? Luis Fernando Camacho. Él es el que se ha encargado de apelar muchísimo a esta idea de la cohesión de las personas en torno a fundamentos éticos y morales, ¿no? Por eso los mensajes, los discursos más encendidos, por eso además esa alocución que tiene él, muy dura, ¿no? En contra del más, en contra del mismo Carlos Mesa. Creo que es eso. Se explica en parte, en parte se explica por eso el hecho de que ahora mismo Camacho tenga una intención de voto tan importante en Bolivia. No sé si va a ganar, no creo que gane la elección, la verdad, por cómo han ido los resultados, pero ciertamente va a tener un porcentaje nada desdeñable, va a ser un porcentaje muy importante de votos que va a tener, ¿no? Entonces, yo sigo viendo, por eso, a tu pregunta Magali, por eso, yo sigo viendo un escenario en el que los indecisos marcan la incertidumbre que tenemos hoy día sobre lo que va a pasar el domingo. Marcelo, y siempre tomando esto de la incertidumbre y el otro dato que decías sobre los márgenes cerrados que hay en las proyecciones, ¿no?, para este domingo, el tema de la transparencia del proceso electoral es otro que ha despertado bastante interés, sobre todo en el tema de la observación electoral. En las elecciones del año pasado, el 2019, pues fue al parecer determinante la observación y el informe que presentó la Organización de Estados Americanos. En esta oportunidad vuelve a estar llamada esta organización a observar los comicios. ¿Y hay algún otro mecanismo de observación que vaya a estar implementándose en el país? ¿Y cuál es? ¿Existe confianza, desconfianza en este momento en relación a este tema de la transparencia en el proceso? Mira, yo dividiría el proceso electoral en dos cosas. Primero, el papel del árbitro, del órgano electoral plurinacional, que así lo llamamos nosotros, ¿no?, al que maneja, al que administra los comicios. Y yo diría que el órgano electoral ha hecho un papel importante, bastante prolijo, bastante bueno, diría. La verdad es que ahí hay que poner las cosas en su contexto. El órgano electoral ha intentado hacer lo suyo, perdón, y ha intentado poner las cosas lo más claramente posible. Nunca es fácil ser completamente transparente, peor manejar una institución que ha sido el foco de observación el año pasado, pero yo diría que ciertamente estamos entrando en una elección que yo diría tiene niveles altos, altos de certidumbre, de seguridad, en todo caso, no certidumbre, sino de seguridad y de confianza. Sobre el papel ya de las misiones electorales, es que eso por eso decía, sería otra cosa en realidad. Y yo, la verdad es que con los acontecimientos del año pasado, sigo creyendo que la OEA, a diferencia de la Unión Europea, la OEA es un organismo con una carga política muy profunda y muy direccionada en función de quién maneja la OEA, ¿no? Todos sabemos muy bien el objetivo que tiene, digamos, el señor Almagro contra Venezuela y todo lo que ha sido, digamos, o es, o termina siendo, digamos, la izquierda o el socialismo del siglo XXI, ¿no? Es decir, todos absolutamente sabemos eso, ¿no? Es decir, ¿a dónde apunta él, no? Y luego, claramente, digamos, un objetivo y una conducta que a mí, a mi juicio, es mucho más política que técnica. Por eso, de la misión electoral de la OEA, yo la verdad es que no confío plenamente en eso, no confío plenamente porque, otra vez, se comporta más en términos políticos que en términos técnicos, ¿no? Creo que, en gran parte, por eso, eso ha impedido que tengamos, con datos concretos, si el año pasado hubo o no hubo fraude, con datos concretos, no con argumentos, no con juicios de valor, ¿no? Y tampoco adelantándose a los tiempos y emitiendo cosas que, al parecer, en el derecho internacional, por lo menos electoral, no correspondían, ¿no?, de parte de la OEA. Tengo, por eso, mucha más confianza ya, si lo vemos, por eso, otra vez, en el ámbito de los observadores electorales, en la Unión Europea, porque creo que ellos hacen un papel un poco más equilibrado en este sentido. De hecho, hay una correlación de fuerzas que hoy día en la Unión Europea es mucho más equilibrado, de hecho, entre las fuerzas de izquierda y de derecha, no creo que, y no digo que no haya contaminación política, no, pero aquí creo que es muy importante quién hace una labor más técnica que política. Esto creo que es sumamente importante para luego entender si algún organismo se inmiscuye en asuntos internos de los estados, o hace, digamos, un trabajo para el que está llamado a hacer. Entiendo que vienen también otros organismos internacionales a revisar, a ver el proceso electoral. Pero, en todo caso, por eso, yo lo pondría en dos elementos, ¿no? Uno que es el órgano electoral, que realmente creo que ahí este sí nos da mucha seguridad de los resultados que vayan a hacer, y el papel de los velores internacionales. Marcelo, bueno, justamente para profundizar un poco más respecto de las propuestas electorales, vos mencionabas hace un ratito que desde el economio del MAS, quizás un poco la cuestión de la esperanza y la economía, y bueno, en el caso de Camacho decías que tenía algún planteo más ético, moral, o llamaba más a eso, ¿cuáles fueron las principales propuestas de al menos los tres principales binomios que están jugando el domingo la contienda electoral, ¿no? Las propuestas de campaña, concretamente, sobre qué temas estuvieron hablando. Mira, hay un tema que es transversal absolutamente todos los partidos, que pasa, creo, por estructurar a todos en Bolivia, y es el tema de la crisis económica, es decir, la economía es el tema más fuerte, a diferencia del año pasado. El año pasado era, se hablaba más de la política, ¿no? No había crisis económica, obviamente, pues se hablaba más de lo político, en todo caso, y eso tenía que ver con un señalamiento duro a Evo Morales, ¿no? Porque estaba insistiendo en ser electo. Ahora, debajo de eso, debajo de lo que es la economía, que es el paraguas más grande, ¿qué es lo que está? Hay dos tipos de identidad que están debajo de la economía. Una identidad regional, muy fuerte, muy fuerte regional, que está representada, sobre todo, en el oriente de Bolivia, en Santa Cruz, en Benin, ¿no? Sobre todo, y en Pan, un poco más. Y ahí, la identidad regional es un elemento muy importante porque aglutina, aglutina y une a las personas. El representante máximo de esa identidad regional es el señor Luis Fernando Camacho. Al otro lado, en la parte del occidente de Bolivia, si quieres, tenemos otro tipo de identidad. Esa identidad yo la denomino étnico-nacionalista, ¿no? Ese tipo de identidad, ese tipo de identidad, lo que hace es, en realidad, terminar por configurarse o por acercarse a lo que es el movimiento al socialismo, ¿no? Yo creo que ahí encuentran, digamos, su representación más genuina, ¿no? Y más importante. Entonces, sobre todo, estamos, creo yo, hoy día determinados por esos dos tipos de identidad, es decir, envueltos en esa dinámica y, ya digo, por encima de eso está la economía. Ese es el gran tema, creo yo, del cual todos están hablando, ¿no? Bueno, Marcelo, ya para ir cerrando con una última pregunta ligada a eso, ¿no? Al ánimo social de la población frente a los resultados, a los resultados electorales de este domingo. es decir, lo que es este antimacismo, lo que es la derecha buriliana, ¿podría reaccionar de alguna manera en particular ante un posible, un hipotético triunfo del lujo Arce? Mira, yo creo que siempre hay disposición de algunos sectores duros, tanto en la derecha como en la izquierda, siempre hay disposición de sectores duros de hacer algo, ¿no? Digo, de generar, digamos, algún clima de crispación. Siempre va a haber. Sin embargo, a diferencia del año pasado, en el lugar o en el espacio geográfico, si quieres, donde más impera el antimacismo, que son los capitales de departamentos, es decir, los centros urbanos, yo lo que veo más en un sentido más extendido hacia las personas es una sensación de cansancio, ¿no? Y de querer que de una vez por todas se resuelvan estas cosas el domingo, que de una vez por todas salgamos de este asunto, ¿no? Y eso, claro, hace ver, hace sospechar de que el ánimo como para querer salir y generar otra vez un escenario de protesta social, yo es que no lo veo mucho. No lo veo, no lo veo mucho porque, como digo, llevamos desde el año pasado arrastrando un problema político y hasta el día de hoy ya son muchos meses y es irrealizante realmente veo a la gente muy cansada y la gente más bien mucho más dispuesta a pensar en su empleo, pensar en cómo va a ser este año, pensar en qué es lo que va a ser, digamos, como parte en las fiestas, qué sé yo, porque ahí ya es un tema de consumo básicamente, pero eso es lo que más les preocupa. No tanto, creo yo, el cabildo que se pueda organizar después de esa noche cuando, si es que ven que Evo Morales o, perdón, el movimiento socialismo y Luis Sárez se hayan ganado, ¿no? Y Evo Morales va a volver, va a volver, entonces, no veo tanto esa sensación de movilización. Entonces, creo que al final de cuentas habrán algunos problemillas por ahí, es muy posible, pero no creo que sean los determinantes. bien, desde La Paz estuvimos conversando con Marcelo Arequipa que es analista político, te agradecemos muchísimo Marcelo por hacerte este ratito y poder compartirnos tus miradas y tus análisis respecto de cómo está la situación electoral en Bolivia. Muchas gracias a ti, Magalía, en salida por el contacto y a Carlos cuando guste. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Gracias.